Buenas tardes Hola chicos, yo soy Makuta Y bienvenidos al tercer episodio de Este let's play de Paper Mario Y bueno, estamos aquí con nuestro amigo Goombario, en el episodio anterior Ah si, conseguimos el martillo Nos enfrentamos a dos Goombas de colores Extraños, bueno No extraños, eran rojo y azul Y hoy Hemos reclutado A Goombario, que nos ayuda Si vamos un poco más al este Encontraremos un puente Una vez que crucemos, será Será nada más Ir y saltar a Será un paseo por el parque hasta llegar a Toad Town Ok, comete un champiñón Para recargar tu energía Oh Dios mío, pensaba que iba a ser Un champiñón de ahí, muere No, he echado de menos este juego Uff, ok Pues mientras Podría haber matado al otro de un golpe Pero no pasa nada Me quedaron de vida con mucho Bueno, mientras hacemos estos combates Voy a contaros un dato curioso Sí, estoy con los datos curiosos que no paro Este vídeo lo estoy grabando al día Estamos a 1 de febrero Pensaba que yo era 31 de enero Pero, pero Enero no tiene 31 Oh, llevo todo el día pensando que era 31 Oh Dios Bueno, no importa Vale Enero no tiene 31 Fortalece el ring Un modo de delante Ok Y bueno Me gustas tu fortaleza Ah, ahí están los combates que derrotamos en el episodio anterior Rey Goomba, ayúdenos Mario nos ha derrotado Nos ha dado una paliza No sé, quiero ponerle poses diferentes Pero que no sean exactamente iguales Eh, mira Mario ¿Ves esa construcción de ahí? Oh ¿Dónde está la construcción? Chicos, no la veo Si vosotros veis una construcción Decid ¡Construcción! Poned en los comentarios ¡Construcción! Si veis una construcción Claro que la veo Estoy muy seguro que se usa Que antes había un puente al otro lado Me pregunto que le habrá pasado Buena pregunta Y escucho pasos Sí, hay otro paso ¿Quién podrá estar dando estos pasos? ¡Oh! Así que Mario, es cierto Has llegado hasta aquí Respeto Te respeto por eso Desafortunadamente Esto es todo lo lejos que vas a llegar Porque yo El poderoso Rey Goomba Veré como No avanzarás más lejos Ha salido eso, Mario No más lejos Ni un paso más ¿Estás asustado, pequeñín? ¿Quieres que te dé otra paliza? ¡Estás asustado! ¿Quieres pedirle dos disculpas? No, es que no ¡Wow! Ese Rey Goomba es Muy grande Se me ha roto la voz ahí Estoy seguro de que no es un rival para ti Mario Vamos a por él Vale Listo para conocer mi ira, Mario Mejor que los tres Contra los tres, vale ¡Derrótalo, Rey Goomba! ¡Tenemos cubierta la espalda! ¡Dejádomelo a mí! Mira la cara de Mario Me encanta como pone esa cara ¡Ey, Mario! Creo que deberíamos de ocuparnos primero de los Goomba Bros ¿No crees? Deben de estar muy débiles Desde que terminamos de darles una paliza antes Ah, tienes razón Vale Sí, tienen dos de vida Ok, yo voy a terminar con... Quito uno de vida, creo Así que voy a ser el Power Jump Me voy a quedar sin FP Pero bueno No importa Prefiero ocuparme de ellos primero Ocuparme de ellos primero Y... Bueno Todos Actaron Al Rey Goomba Este es el Rey Goomba Es muy grande Quiero decir ¡Míralo! Se ve realmente poderoso HP máximo 10 Poder ataque 1 Y defensa 0 Es el jefe del De la Goomba roja y azul ¿A quién le importa si es fuerte? Tú eres mucho más fuerte ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Me pregunto que habrá comido para hacerse tan grande Parece que tal... Me gustaría ser un poco más grande también Ok ¿Cuánto poder? ¿Tenía tres de...? Ah, no, 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 no Tengo uno de ataque Ok Y... Ouch Vale Pues... Usamos Power Jump En el Goomba Zoom Para derrotarlo Y bueno Como iba diciendo antes Eh... Dato curioso Eh... Estamos a 1 de febrero Y... A... Vale Eh... Estamos a 1 de febrero Y... Ayer... Grabé el vídeo Que se supone que vais a ver el miércoles Y el vídeo... Uh... Qué suerte Ok Y el vídeo del miércoles pasado Lo grabé el día 29 de... De... De enero O sea, sí He estado grabando un vídeo al día Estos tres días Pero o sea Yo he grabado esto Este vídeo lo estoy grabando Después del vídeo Que subiré En... Dentro de tres días Y cuando vosotros veáis ese vídeo Nunca habrá ocurrido esto Porque será en el pasado Pero... Será a la vez el futuro Pero... Para mí será el pasado Pero para vosotros el futuro Pero en ese futuro No ha... Es como si nada de esto hubiera pasado Porque no ha pasado Es decir Que se han apoderado De lo que creíamos creer Y nos hacen creer Que creíamos Que los pensamientos Que hemos tenido Son pensamientos Que creemos Que creíamos Exacto Básicamente Soy un viejero del tiempo ¿Y por qué tiene una tirita Ese árbol? No entiendo Y... ¿Suerte? ¡Oh! Le... Le estoy dando la A Pero... Sé que no hace nada Darle a la A Pero no sé Las dos veces que le he dado la A He hecho suerte Pero no, no No tiene nada que ver Y... ¡Uh! O 30 star points Ok Level up Ah... Creo que no subí ningún nivel Hasta ahora Porque tengo 10 de vida 10 de FP Y... Vale Tenemos que ir con una de las 3 Así que voy a incrementar mi HP A 15 por favor ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Y... Se escapa Genial... Sí, sabía que podíamos hacerlo ¡Yay! ¡Victoria! Me duele la garganta Y bueno Espero que se haya gustado No Goomba rojo Eh... ¿Estás seguro de que escondiste ese switch? ¿Verdad? Claro, Ringgoomba Lo escondí en... En el césped fuera de la fortaleza ¡Fuera de...! ¡Idiota! Los... Eh... No los... No lo escondiste aquí Mario lo va a encontrar Oh... ¿De eso piensas? Bueno Puede que tenga razón ¡Gomba! Quizás tenemos que... Intentar hacer... Eh... Tocar a Mario Antes de que intente... Bueno Se supone que escondiera algo aquí ¿No? ¡Un switch! Bueno Hora de apretarlo Ah... Hola ¡Oh, Mario! Buena pelea Y todo Y debo de advertirte de algo Como sea Si encuentras un extraño switch En algún lugar Deberías definitivamente No presionarlo ¿Ok? Es peligroso ¿Entiendes? Ah... Ya la presioné ¿Qué? ¿Ya la has presionado? Sí Puede ¡Oh, no! ¿Y? ¿Kabum? ¿Kabum? Nah, no hay kabum Pero hay derrubamiento ¡Upa! Se hacen para atrás ¿Cómo? ¿Por qué se caen las ventanas? No tiene sentido eso Claro, si se cae un agujero Deja de haber un agujero Y hay... Sólido Tiene mucho sentido Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te pega de nuevo? ¡Oh! Vale Ya se ve nuestra regu Mira el puente Ahora podemos cruzarlo Y continuar Nuestra aventura Muy bien ¿Dónde están los gumbas rojo y azul? Bueno Han muerto Vamos a seguir con este árbol ¡Uuuh! Una Star Piece Creo que no las usé En un partido Habrá algo aquí Ah, creo que nunca las llegué a usar En mi partida Normal Cuando yo... O sea, sé para qué sirven Pero nunca las llegué a usar Pues bueno Sigamos Ah, Kamikupa ¿Qué quieres? ¿Por qué agarras tu bastón De esa forma tan extraña? Y porque eso me recuerda a los... A los... Uh, guardar y continuar Ok ¿Me recuerda a las... Cosas estas de Sonic 3 & Knuckles? Bueno Sonic & Knuckles Sonic 3 & Knuckles Sí, sí Lo de la... Lo del Dede Cuando... Que son como unos gusanos Que... Que te mueven por el aire De color amarillo Por eso Parece que Bowser Estaba bailando ahí Eh... ¿Qué Bowser le había puesto en esta? Maravilloso Rey Bowser Te he estado buscando Un reporte suma liquidando Mario ha derrotado al Rey Goomba Está yendo a Ciudad Town Ahora mismo ¿Qué? Increíble ¿Qué estaba pensando ese Rey Goomba? Usé esta ruta Hacerlo un Rey Porque me lo... Me lo rogó Y Mario se hace Tan fácilmente Que inútil ¡Wow! ¡Kabikupa! Estos seguros de que... Estos realmente seguros de que Mario no podrá derrotarlos nunca, ¿verdad? ¿Ya está dudando? ¿Really? Por favor, por favor, subileja Intente calmarse El Rey Goomba era... El Rey Goomba era solo para hacerles perder el tiempo Tenía el presentimiento de que fallaría Uy, me he equivocado el botón otra vez No importa Porque mientras usted tenga el Star Road Va a ser definitivamente invencible ¿Podrías derrotar a Mario con una garra atada a tu espalda? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Por cierto, Kamikupa Esos Star Spirits que capturamos Eh... No hay forma que le den a Mario O sea, no hay manera de que le puedan dar a Mario su poder, ¿verdad? Por favor, no se preocupe Cada uno de ellos está... Eh... Eh... Capturado Separado Y cada uno está cuidadosamente resguardado por... Eh... Los... Los tipos que usted seleccionó Incluso Mario no podría salvar a los... Seven... A los siete Star Spirits ¿Quién es el... ¿Cuál es el Star Spirit que está más cerca de Mario? Es ese que está en el... En la fortaleza de los Koopa Brothers O de los Koopa Bros O de los hermanos Koopa Si Mario de alguna manera llega ahí ¿Puede los Koopa Bros derrotarlo? Rebosser, no debes preocuparte Wow ¿Quién ha sido? ¡Hiya! Oh, esta música Oh, como me encantan estos tipos Aquí vienen los... ¡Qué susto me ha dado mi gato! Una vez... Se acaba de tumbar enfrente de... Bueno Aparece por el lado Bueno Aquí vienen los Koopa Bros Los Koopa Brothers Se lo voy a llamar Koopa Brothers ¡Ojo! Eh... ¡Oye! Somos lo... Lo más cool de lo cool Psss... Kami Koopa Está seguro de que estos tipos pueden hacer el trabajo Ese Rei Goomba era gigante Ni siquiera el pudo derrotar a Mario ¡Bah! Eh... Eh... Vuelve a la realidad, Rei Bowser Sí, el Rei Goomba era grande Pero era un total... Wimpol ¿Qué es un Wimpol? Un total inútil Nosotros no somos como él Mira lo que tenemos con el poder del trabajo de equipo Juntos podemos... Eh... Eh... Mejor to Mario Eh... Juntos podemos poner el dolor en Mario En... En segundos planos No somos otros de esos de él ¡Excelente! Ese es el espíritu Enseñadlo Koopa Brothers Eh... Enseñadle a nuestro rey ese... Ese ataque especial que hacéis también ¡Sí, madame! No, le he vestido a la... Le he vestido a la posada ¡Listos todos! ¡Wow! ¡Brilla! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, banana! No, eso no es ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! Seguida es uno del efecto de sonido que estoy a estar aquí Eh... ¿Qué tal? ¿Te ha gustado, Rei Bowser? ¿Qué tal ha ido? ¡Oh, sí! ¡Excelente! De verdad Y no... No es fácil de impresionar Mario no tendrá una oportunidad si lo termináis con este ataque Eh... ¿Nos encargaremos del Rei Bowser? Por cierto, hermanos Koopa Sobre el... El Star Spirit Captivo que tenéis en vuestra fortaleza ¿Quién lo está protegiendo ahora mismo? Oh... 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 Nadie, señor Eh... Ya sabe Eh... Nosotros estamos aquí y... ¡Idiotas! Usad vuestras cabezas ¡Vuelven la fortaleza y... ¡Proteged a Star Spirit! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Los hermanos Koopa Eh... Ya los veremos más adelante Bueno, pues seguimos con nuestra aventura No he tenido momento para hablar casi nada en el video de hoy Llevo 15 minutos nada más Bueno, pues vamos a seguir un rato más Ah... Tienes la Sleepy Sheep para dormir enemigos Ah... Uh... Creo que ya estoy en el lugar donde tengo que ¿Qué es esto? ¿Este tránsito? ¡Oh, wow! Nunca había... ¿Hay una medalla? ¡Dejame un throw badge! Estoy casi seguro que no tenía eso pero... Sí recuerdo que he tenido esa medalla así que a lo mejor la compré o algo No sé Pues vamos a entrar a Totta Oh, no Voy a tener que hacer la voz ¡Mario! Estoy tan... Eh... Tan contento de que estés bien La ciudad está en... En apuros La princesa... Eh... La princesa es secuestrada y el... Y el castillo ha sido arrancado Es un caos En realidad no sé Eh... ¿Qué podemos hacer sobre todo esto? Por favor, Mario Salva a su... A su grandeza ¿Qué no lo haces tú? Yo estoy ocupado En Shorty Star Summit Hay... Están esos... Que... Esos dos hermanos Que son... Meruville y Merlow Meruville Eh... Dice las fortunas Es muy buena Encontrando medallas A Star Pieces Bueno, tú... Cuando le lleves Star Pieces A Merlow Te las cambiará Por medallas ¿Sí? Para eso sirve A Star Pieces Esos dos podrían A ir de arte ¿No? Eh... Deberías ir a verles Ok Bueno, pues vamos a ver qué más hay por aquí Oh... Oh... Están muy convencidos De que no vaya Mmm... 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 Nah, no puedo hacer nada Ah... ¿Y si le hablo a este? ¿Es peligroso? Sí, lo mismo Vale Pues tenemos que buscar Otra cosa que hacer ¿Y si vamos al castillo? Se me ha roto la voz ahí Tengo que... Aprender a que no se me rompa La voz mientras yo A ver, vamos al castillo ¡Wow! 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 Creo que por aquí se va Y con creo quiero decir Sé perfectamente Que por aquí se va Así que vamos allá Mmm... Tierra morada Me gusta Uh... Escucho estrellitas Hay estrellitas ¡Ah! Increíble Soy de Star... Esta música me recuerda A Mayora's Mask No sé por qué Y ahora me recuerda a... No sé a qué me recuerda Buscando a él... Vale O sea, buscando algo Ve al lugar de Merubile Ahora no necesito ir a ese lugar Así que... Puede pasar, ¿eh? ¡Oh! ¡Esto es hermoso! Vale Pues vamos, Bombario ¡Uy! ¡Mira cómo brilla Mario! ¡Oh! 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 Por aquí de Dios ¡Mira! ¡Ahí está la estrella! ¡Ahí está la estrella con bigote! ¿Qué es lo que se llamó? ¡Ah! ¡Mellstar! No me acuerdo Bueno, ahora voy a poner voz de viejo Bienvenido Mario Te hemos estado esperando ¿Tú y quién? ¡Oh! Nosotros somos los 7 Star Spirits Nuestro trabajo es hacer que los deseos De la gente buena Se haga realidad Desde aquí, nuestro hogar Star Heaven, un lugar alto Más allá de decirlo Literalmente tardé un minuto en subir Vamos a decirte algo Increíblemente importante Por favor, escucha cuidadosamente Tengo opción de negarme Ok, vamos a escucharlo El otro día Bowser y sus seguidores invadieron Nuestro pacífico Star Heaven Y salvaron nuestro Preciado tesoro El Star Road El cual hemos estado cuidados Desde los inicios de los tiempos El Star Road Es Es poderoso A través de lo que uno mismo pueda creer Puede garantizar cualquier deseo Todo lo que podemos recordar Desde que lo recordamos Bowser ha estado haciendo deseos Como por ejemplo Me gustaría derrotar a Mario Quiero que la princesa Peach Quiero gustar a la princesa Peach Por supuesto Por supuesto Las estrellas Las estrellas ignoramos Deseos tan egoístas Y como resultado Sus deseos nunca fueron Concedidos No se le No se hablar hoy Bowser Ese canalla Me encanta esta estrella Cuando encontró que Conseguió cuenta de que Estabas ignorando Sus deseos Vino y se robó La Star Road Y así podría Cumplir sus propios deseos Parece contento Ahora mismo Mayormente porque Te ha derrotado Y Capturado a la princesa Muy pronto Siento que Su deseo Que él desearía Más y más cosas Y cosas terribles ¿Puedes pasar a hablar? ¿Hablar cada una de ellas? Es Es la responsabilidad De los Sith Star Spirings Mantener el Star Road Seguro Y usarlo apropiadamente Debemos Recuperar el Star Road De las garras de Bowser Y regresarlo a este lugar En orden de hacer esto Mario Necesitamos tu ayuda Tristemente Ahora mismo No es suficientemente fuerte Como para derrotar a Bowser Se ha hecho Se ha hecho a sí mismo Todopoderoso Cumplir sus deseos Con Star Road Es Es terrible Imaginárselo Una vez que las seis De Star Spirings Se hayan reunido En el Star Heaven Podemos darte el poder Para pelear contra Bowser Con su Nueva fuerza Con nuestra ayuda Puedes Prevaler Mario Nosotros Estamos muy exhaustos De poder Para poder hablar contigo Aunque parece que estamos aquí En realidad solo es una ilusión Estamos usando toda nuestra fuerza Para comunicarnos con nosotros Contigo Y a una gran distancia Pero ahora mismo Nuestra fuerza está cayendo Hemos sido capturados Por los cuales Estamos siendo Hemos sido capturados Y estamos siendo retenidos Por los seguidores de Bowser En distintos lugares Por favor Mario Libiarnos a todos Debes rescatarnos Si no quiero que Siempre digo lo mismo En orden de Tomar Star Road De la De vuelta de Bowser Y salvar a la princesa Necesitamos tu ayuda Bueno Por favor Mario Eres nuestra última esperanza Y nosotros Pues nos han ido Han muerto Mario parece que Las cosas están un poco más serias De lo que pensaba ¿Crees que la princesa estará aquí? De verdad estoy preocupado por ella Bueno Creo que es Un muy buen momento Para dejar aquí al vídeo El próximo episodio Sí, lo voy a dejar aquí al vídeo Estoy un poco cansado De leer tanto Bueno Y mi gato se me acaba de subir A las piernas Bien El próximo episodio De Paper Mario Veremos Que ocurre después De esta increíble cinemática Dadle a like Para saber que os ha gustado el vídeo Saber que queréis más de esto Suscribíos Activad la campanita Para no perder Ningunos videos Y usad la cajita de comentarios Para expresaros Y decirme Que os ha parecido este vídeo Yo soy Makuta Y bueno Adiós No 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 Gracias por ver el video.